Bueno, creo que la victoria es muy importante, ¿no? Porque yo creo que esta victoria casi definitiva nos da tranquilidad en la liga. Yo creo que la permanencia va a estar ahí entre 17 puntos más colabalaje, 18 puntos. Y bueno, nos deja trabajar con tranquilidad. Creo que el equipo ha hecho un partido muy serio ante un buen rival. En defensa no hemos estado tan brillantes como estamos normalmente. Pero el equipo no ha perdido a cada partido nunca, como está pasando prácticamente durante toda la temporada. Y creo que por fin tenía que tocar cara una vez y al final hemos tenido un poco de suerte. Pero creo que el equipo ha hecho un desgaste espléndido, espectacular. Y hemos demostrado que nosotros no estamos pensando en la Copa. A mí me hace mucho gracia los comentarios que hay en los periódicos ahí que este partido dábamos por perdido. Nosotros, el que me conoce a mí, sabe que yo no doy para ningún partido por perdido porque estamos pensando en otra competición. Se puede jugar dos partidos a tope perfectamente un sábado y luego otro partido el jueves. Ahora tenemos dos puntos y ahora sí que hay que empezar a la Copa. A partir de... Vamos a dejarlo hasta mañana. Vamos a dejar a disfrutar de la victoria hoy. Y mañana sí que pensaremos la Copa. Nosotros traemos un Portland herido, un Portland que querrá vengarse. Pero que, voy a repetir, que a un partido aquí nosotros hemos demostrado que somos capaces de ponérselo difícil y ganar a cualquiera. Esta es la victoria más deseada que siempre me imagino que quiere un entrenador a cinco días de un partido de Copa. Ganar, con la moral que tiene que dar, ganar un partido de esta forma. Y el daño, la culpa que se le hace al rival por encajar la derrota como la ha encajado. Sí, la verdad que muchas veces estas derrotas son más dolorosas que perder de diez, perder el último segundo. Pero nosotros hemos pensado el nuestro y hemos ganado, pero ahora nos pensemos que el jueves el partido va a ser igual. Será otra historia, ellos tendrán un alta más en primera línea, que iban justo en la primera línea. Y será un partido completamente distinto con toda seguridad. Pero, con todo mi respeto, puedo decir que a un partido somos capaces de tratarle tú o prácticamente a todos los equipos aquí en casa. Hombre, yo creo que si es así, por lo menos para la afición, va a ser fantástico. A ver si sale cara también, sería la guinda del todo. Pero creo que el equipo está trabajando muy bien. Hoy, dado a los problemas, ha estado un rato, al final he preferido reservarlo. Triba, que está jugando espectacularmente. Hoy no está fuerte en el ataque, pero está jugando el mejor Triba desde que ha llegado. Y seguro que lo ha demostrado en los partidos que quedan. Chispi va para arriba. Chelo ha dado cambio a la derecha. Creo que Luis Frenel Extremo ha estado extraordinario también. Alexis parece que quiere meterse ahí, pero todavía no acaba de alcanzar el nivel. Y bueno, yo creo que todos aportan. La capacidad que estamos teniendo es increíble. La primera parte hemos estado cuatro abajo en la segunda tres. Estos son los equipos que me gustan a mí. Puedes ganar, puedes perder, pero peleas hasta el final, luchas todos los balones. Y la verdad que es para lavar a los jugadores. Quizás de nombre, es una cosa que hemos comentado muchas veces. De nombre uno a uno hemos perdido nombres, pero creo que hemos ganado en equipo. Que al final es lo que te da los resultados, el equipo. Y creo que la plantilla está bastante compensada y mi deseo sería poder conservar el 100% y el 99% de la plantilla la temporada que viene. ¿Estamos el mejor partido de la temporada de Pérez Canca? No, yo creo que el Toledo, lo que pasa es que se lesionó, fue su mejor partido, ¿no? Pero coincidió su entrada con un poco juzgado. Sí, pero bueno, su juego es más rápido que Triva. Aunque Triva está moviendo bien al equipo, su juego tiene que ser más rápido. La verdad que ha movido muy bien al equipo, ¿no? Y lleva, yo creo que lleva la segunda vuelta reivindicándose de que no, ni mucho menos hay que enterrarlo ya y lo ha demostrado en varios partidos, ¿no? ¿A lo que lectura sacas de tu rival de hoy de cada partido de Puebla? ¿Con qué te quedas? Bueno, pues un rival que depende mucho de dos, tres jugadores en la primera línea. Que está obligado, ese es su talón de Aquiles, está obligado a muchos cambios de ataque de defensa. Y ese quizás su mayor efecto, pero luego defiende bien y el contraataque de primera oleada es demoledor, ¿no? Los extremos son muy rápidos y ahí es donde se hace su punto fuerte. Y luego tiene un juego de ataque posicional con mucha continuidad. Que, bueno, tanto Yurkiewicz cuando llegue, Malmagro y sobre todo Ruesga, pues se hace mucho daño. ¿La victoria de la final que no te hace obligar el mal al final? No, la verdad que no. Creo que ha sido desmesurada la falta de ataque. No nos pueden castigar con ocho, nueve faltas de ataque. A Rafa cinco. Rafa lo está observando mucho, es cierto que hace falta de ataque, pero me niego a pensar que hace cinco cada partido, ¿no? Cuando Nicolis también agarra. Pero bueno, estoy seguro que Rafa está muy observado ahora, ¿no? Y estoy también muy seguro de que cada entrenador cuando llegue a jugar contra la Antequera, lo primero que le dicen a los árbitros es que se miren a los 100 metros a Baena, ¿no? Rafa tiene que ser más listo en ese sentido también, ¿no? Ahora está muy observado y tiene que aguantar lo que le den y no meter bracitos y no meter nada. Y aguantar lo que le den, que para eso está fuerte y está bien fornido, ¿no? Y ahí Rafa tiene que mejorar porque cada vez lo van a vigilar más y cada vez llama más la atención, ¿no?